En este vídeo vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre conversión de unidades, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, efectuar las siguientes conversiones de unidades con mínimo 2 y máximo 4 cifras significativas, convertir 367 millas por hora o millas sobre hora a kilómetros sobre segundo. Vamos entonces a resolver este problema. Para ello entonces vamos a seguir una serie de pasos. El primero de ellos es escribir la cantidad dada tal cual se encuentra en el enunciado. Escribimos entonces 367 millas sobre hora que debemos convertir a kilómetros sobre segundo. La milla es una unidad de medida de la longitud muy empleada en los países anglosajones. Tiene su origen en la antigua Roma. El paso número 2 es consultar en tablas de libros especializados los factores de conversión de unidades necesarios para pasar de unas unidades de medición a otras. En este caso necesitamos pasar de unidades en el sistema inglés de la longitud que la milla a kilómetros, que es una unidad del sistema internacional. Si consultamos entonces las tablas de factores de conversión de unidades observamos que éstas se encuentran divididas de acuerdo a la cantidad básica para la cual se hace la conversión de unidades. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar que para la longitud hay una serie de factores de conversión dependiendo si se pasa en el caso de esta variable de metros a pulgadas o de metros a pies o viceversa o de millas a pies o de millas a metros. Todo ello entonces depende de los requerimientos en cuanto a conversión de unidades. Consultando entonces en dichas tablas encontramos lo siguiente que una milla equivale a 1,609 kilómetros. Para el caso del tiempo en que tenemos que pasar de horas a segundos normalmente no se suele encontrar esas equivalencias en las tablas de factores de conversión ya que es muy común saber que una hora equivale a 60 minutos y a su vez un minuto equivale a 60 segundos. Vamos ahora al paso número 3 el cual consiste en sacar o deducir las relaciones a partir de los factores de conversión. Deducamos entonces tales relaciones. Del primer factor tenemos entonces lo siguiente que una milla se relaciona con 1,609 kilómetros y que 1,609 kilómetros se relacionan con una milla. Del segundo factor de conversión una hora se relaciona con 60 minutos y también podemos decir que 60 minutos se relacionan con una hora. Del tercer factor de conversión tenemos entonces que un minuto se relaciona con 60 segundos y también podemos decir que 60 segundos se relacionan con un minuto. Deducidas entonces estas relaciones vamos ahora al paso número 4. El paso número 4 consiste entonces en multiplicar la cantidad dada es decir 367 millas sobre hora por las relaciones que permitan cancelar las unidades en que se encuentra y obtener la cantidad en las unidades deseadas. En este caso requerimos pasar a unidades de kilómetros sobre segundo. Recordemos que millas sobre hora y kilómetros sobre segundo son unidades de una cantidad derivada que es la velocidad. Es una cantidad derivada porque comprende dos cantidades básicas la longitud y el tiempo. Multipliquemos entonces este valor primero por una relación que permite pasar de millas a kilómetros. Por tanto seleccionamos la segunda relación del primer factor de conversión multiplicando por 1,609 kilómetros que se relacionan con una milla. Cancelamos entonces las unidades de millas y nos quedan las de kilómetros. Tenemos ahora que pasar de horas a minutos. Por tanto seleccionamos la primera relación del segundo factor es decir multiplicamos por una hora que se relaciona con 60 minutos. De este modo podemos cancelar las unidades de horas y nos quedan las unidades de minutos en el denominador. Pero ahora debemos pasar a segundos. Por tanto vamos a seleccionar la primera relación del tercer factor de conversión. Multiplicamos entonces por un minuto que se relaciona con 60 segundos y de este modo cancelamos las unidades de minutos con minutos. Observemos que nos quedan unidades de kilómetros sobre segundo. Efectuando entonces las operaciones indicadas tenemos el siguiente valor 0,1642 kilómetros sobre segundo. Si lo aproximamos a cuatro cifras significativas tenemos entonces el siguiente valor 0,1640 ya que este 2 que se suprime es menor que 5 y nos queda en unidades de kilómetros sobre segundo. Hemos resuelto entonces el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejercicios de conversión de unidades.